Ya estamos de vuelta en un nuevo día. Recuerda que cuando arrancó el programa yo les dije que estaba llegando de casualidad. Te vemos ojeroso. ¿Por qué? Porque me fui a Obama a quien le llamamos Obi. Sus amigos le llamamos Obi. Tú, amigo. Mi amigo personal. Pero no solamente eso. Que somos... Importante. Y ahora más y más tomados en cuenta. Me encanta eso porque hacía falta un poquito de saborcito en este país. Claro que sí. La estaría cantando el presidente Obama, que lo conoce hace cuatro años. Y ya nos vieron bailando salsa. Peligro va a haber dentro de poco. Tú prepárate que ya voy para allá. Pero bueno, ahora me encuentro con el astrólogo Mario Banucci, que nos tiene por fin la carta astral del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, porque todo el mundo quiere saber qué está pasando con su salud. Exactamente. Hugo Chávez del mes de junio de este año. Ok, pero ahora rapidito. Chávez, ¿pasa otra vida o se queda todavía por un tiempo? Mira, los astros dan una tendencia de que tiene a Plutón el planeta de la muerte y de la transformación, en su casa seis, que es la salud y el trabajo. O sea que... Es decir que hay una gran tendencia, yo diría un 70, un 80 por ciento, a que esta transformación... Vamos a tenerte más adelante hablando de muchos otros temas interesantes. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Usted ni se mueva porque nuestro chef... Aprovechemos para decir que nuestro querido... Hoy es el estreno. Hoy es el estreno. Y qué furor han causado a las fans de Jean Carlos Canela a través de Twitter, porque están encendidas. Vamos a aprovechar para mandarle un besito a las espinelas, que siempre están al pendiente y apoyando mucho. Todos tenemos una pasión prohibida, ¿no? Pasión, pasión. Gracias. 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 Gracias.